Una canción que hiciera famosa Vicente Fernández, que la compuso no sé. Venía a pasarse la noche, con la más linda del pueblo. Estaban recién casados, salió a trabajar tres días, ardiente en deseos. Por la mujer que él quería, la muerte andaba rondando, y nadie la presentía. Estaba lloviendo fuerte, con el goteo se arrullaba, porque no se percataban. Cuando el vaquero llegaba, un ralán, un pago alumbró, a dos cuerpos en la cama. El odio cegó su mente, con rabia les apuntaba. Se oyeron de donaciones, hasta acabarse las varas. Quería cobrarse la ofensa, eso era lo que él pensaba. Ni modo, se apendejó. Cuando descubrió los cuerpos, quiso morir de tristeza. Primero, abrazó a su esposa, después a su madre muerta. La tempestad de la noche, les regaló una sorpresa. Qué triste. Su madre, por la distancia, muy poco lo visitaba. Y se sentía temerosa, si el cielo relampagueaba. Por eso, durmieron juntas. Después que las enterraron, se oyó un disparo a lo lejos. Se presentía la tragedia, por los acontecimientos. En donde se oyó el disparo. Estaba el vaquero muerto. Muy bonita canción.